Sin pegar ojo, los activistas de Stop Desahucios han hecho guardia toda la noche. Tampoco Aurelia ha podido descansar, aunque por lo menos no ha estado sola. Y mientras ella ha comenzado a recolocar sus fotos y su vieja máquina de coser en su sitio de siempre, la calle se ha vuelto a llenar de gente. ¡Aurelia, no se va! Incluidos los que sufrieron las consecuencias del encontronazo con la policía. Un mensaje, si todo el mundo cree que se pueden cambiar las cosas, se pueden cambiar. Penso que también es una manera de demostrar que no todos los políticos somos iguales. Convertida casi en un símbolo de resistencia contra los desahucios, cientos de personas han vuelto a salir hoy a la calle para mostrar su apoyo a Aurelia, pero también piensan seguir antrincherados aquí dentro, en el interior del edificio que ha sido su vivienda durante 40 años. A cuartelados en el rellano hacen turnos para vigilar la casa. Su caso ha conmocionado incluso a los bomberos que se negaron a desalojarla. Entendemos que a función de un bombeiro no es abrir portas para ejecutar ningún tipo de desaficiamento. Pero aunque lograron evitar el desalojo dos veces, la sentencia es firme y las horas corren. La última oferta de la Junta que le ofrece elegir entre dos viviendas sociales a las afueras de la ciudad, una solución que rechaza al igual que la plaza en una residencia. Una sentencia firme se puede ganar tiempo, pero es muy difícil evitar su ejecución. Esta persona tan mayor, quitas las sus costumbres, cuando menos esta señora se da... Cerca de cumplir los 86 se aferra a la esperanza de que, por lo menos hoy, seguirá durmiendo en su cama.